Y no parecen ser muy distintos de nosotros. Ajá, sí, claro. Teóricamente, existen infinitas versiones de nosotros. Hay una donde somos unas frutas, y otra donde somos ángeles y yo me disfrazo como demonio. Incluso una donde tú eres el demonio y yo soy un ángel guardián. Infinitas posibilidades e infinitas versiones de nosotros. ¡Oh! ¡Guau! Pues sí que son muchos. O bueno, de nosotros. Sí, sí que lo son. ¿Y cómo se supone que volverás a tu realidad? Esa es una excelente pregunta.